Porque en mí hay disposición de adorar Quiero derramar mi alma Gloria a Jesús, aleluya En mi corazón Porque cuando yo te adoro Casi, casi, casi te volví a loco Quería que tuvieras allá pidiendo Y quiero derramar mi alma Quizás te hiciera brujería Pero te levantó el Señor En mi corazón Te deseaba porque cuando yo te adoro Allí decirte la opción Porque cuando yo te adoro Gloria a Dios, aleluya Allí decirte la opción Sabes que a veces por el orgullo No, a veces no lloras de la presencia de Dios Porque si le dices a mi Dios Te amo Señor Gloria a Jesús Te amo también Porque Él me quiere salvar como a mí también Gloria a Dios Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Así te dice el Señor Te voy a volver a levantar Porque he visto tus lágrimas Que te quiere levantar Pero tienes que irle a pedir perdón al que ofretiste Y entonces verás Que yo estoy hablando Y entonces Descenderé sobre ti Y mirarán tus frutos Mirarán que yo te levanto Él me levantará Porque me duele dice el Señor Que el hombre se pierde Él me levantará 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 Él no me tornerá Porque Satanás siempre te quiere ver Así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá.